¡Hola a todos! ¿Por qué no disfrutar una vez más de los momentos más peligrosos de la aviación captados por las cámaras? Bienvenidos a nuestro canal. Lo que hoy verán serán los increíbles aterrizajes en carretera, los aviones sumergidos en el mar Caribe, los aterrizajes de panza y muchas cosas más. Así que, ¡comencemos! Aterrizaje forzoso del Cessna 441 Ahora verán un aterrizaje forzoso de verdad. Esto sucedió el 16 de julio de 2023, cuando aterrizó un avión turbohélice ligero Cessna 441 Conquest Econdo 10 en el aeropuerto de la localidad canadiense de Nelson, con un fuerte viento de cola. Sin embargo, aterrizó es un término equivocado, ya que el Cessna rebotó por el aeródromo como un saltamontes después de hacer contacto con la carretera. Observen cómo vibra el tren de aterrizaje delantero. ¿Alguna vez han visto algo como esto? Aquí hagamos un pequeño experimento. Ahora voy a mostrarles de nuevo el momento del aterrizaje, para que puedan contar cuántas veces rebotó el avión en la pista. Por cierto, les sorprenderá saber que, incluso después de un aterrizaje tan duro, el avión no fue enviado a reparar. El Cessna continuó en movimiento y, a pesar de que una de sus hélices estaba dañada, despegó hacia el aeropuerto de Lethbridge, en Alberta. El piloto tomó una decisión bastante drástica, ¿no lo creen? Aterrizaje de emergencia en Luxemburgo. El 14 de mayo de 2023, un avión de carga Boeing 740F de la aerolínea Cargolux despegó de Luxemburgo con destino a Chicago, pero nunca llegó a su destino. Tras el despegue, el piloto no pudo replegar el tren de aterrizaje y decidió retrasar el vuelo. 50 minutos después, el avión regresó al aeropuerto y aterrizó en la pista 6, momento que captaron las cámaras. Cuando el avión aterrizó en la pista, todo su peso descansaba sobre el tren de aterrizaje. La presión rompió el puntal derecho de la rueda, haciendo que rebotara fuera del avión. Esto es parecido cuando una pelota que no consigues lanzar rebota por el jardín de tu vecino y acaba en los pies de un bulldog gigante. En este caso, no hubo ningún bulldog, ni incendios, ni víctimas, pero el avión resultó gravemente dañado y ya llevaba 24 años de funcionamiento, por lo que probablemente nunca será restaurado. Accidente de helicóptero desde la perspectiva del piloto. Las cámaras para los coches ya son muy conocidos y se pueden grabar muchas cosas interesantes, pero lo que les presentaremos aquí es un caso similar con un helicóptero. Como pueden observar, fue un aterrizaje duro, pero el aterrizaje fue bastante tolerable, por lo que el piloto y el pasajero escaparon rápidamente de la cabina. Esto fue una sabia decisión. Esto se debe a que, en caso de un accidente, es mejor mantenerse alejado de los depósitos llenos de combustible. Si quieren ver arder un helicóptero, es mejor que se mantengan a una distancia prudencial y observe mientras hacen fotos para las compañías de seguros y las redes sociales. Mensaje desde el cielo El 19 de agosto de 2022, el piloto estadounidense Remy Collin realizaba un vuelo de prueba sobre Orlando, Estados Unidos, en su Cessna 182 Skylane, una avioneta de cuatro plazas. El avión era propiedad de Aerial Messages y él era la única persona en su cabina. El nombre de esta empresa es simbólico. Esto se debe a que, de hecho, el propio vuelo se convirtió en un mensaje desde el cielo que decía, aléjense de mí. De repente, el motor del avión perdió potencia y Remy se vio obligado a aterrizar en la autopista. El avión descendió sobre University Boulevard, Avenida Universidad, y se estrelló literalmente contra la carretera asfaltada. Y estas imágenes fueron grabadas por Amanda Escubán, que circulaba por el carril contrario. Fue un espectáculo espantoso, pero afortunadamente el piloto solo sufrió contusiones leves y los conductores solo quedaron conmocionados al presenciar el accidente. ¿Quieren saber qué fue lo que causó el accidente? Es una historia sencilla, ya que el Cessna 182 se quedó sin combustible y el depósito estaba completamente vacío, como la billetera de alguien a fin de mes. Esto fue un grave error y Collin podría perder su licencia de piloto. Vuelo Lo-16 En el año 2011, un Boeing 767 de la aerolínea polaca LOT despegó de Newark en Estados Unidos con destino a Varsovia. Para los 220 pasajeros, el viaje fue un vuelo normal, aunque de larga distancia, pero los problemas empezaron a surgir literalmente de inmediato por parte de la tripulación. Una fuga en el sistema hidráulico es una situación grave y, con razón, molesta. El capitán Tadeus Vrona y el copiloto Jersey Schwartz se enteraron 30 minutos después del despegue, pero decidieron continuar el vuelo hasta su destino para maximizar el consumo de combustible en caso de un posible aterrizaje de emergencia. El 1 de noviembre, el avión apareció sobre el aeropuerto Chopin e inició su descenso normal sobre la pista. Pero no se han olvidado de la fuga hidráulica, ¿verdad? Esto impidió que el avión bajara el tren de aterrizaje y el capitán Tadeus Vrona decidió abortar el aterrizaje y continuar de nuevo con el vuelo. El Boeing sobrevoló el aeropuerto en círculos durante más de una hora mientras consumía el combustible, mientras que en tierra se recibía al avión accidentado y se movilizaban los camiones de bomberos y las ambulancias. Además, el fotógrafo también estaba esperando. Cuando por fin llegó el momento de arriesgarse, la tripulación se dirigió de nuevo a la pista, ya que si no se dispone de un tren de aterrizaje, se debe de realizar un aterrizaje de panza. Y el piloto realizó unas maniobras a la perfección. El Boeing 767 planeó suavemente sobre el concreto y finalmente se detuvo. Todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados del avión en solo 90 segundos, y lo que es más, nadie resultó gravemente herido en este duro aterrizaje. Unos cuantos moratones y rosaduras son un precio razonable en estas circunstancias, ¿no lo creen? Accidente en Nepal Aunque el piloto lo haga todo a la perfección, puede que las cosas no salgan según lo previsto debido a un fallo del equipo o a las condiciones difíciles de aterrizaje. Por ejemplo, la pista del aeropuerto de Rara en Nepal tiene una pendiente visible de 6.5 grados, lo que ya de por sí es inusual. Como era de esperar, hasta el año 2015 esta zona no estaba pavimentada en lo absoluto, sino que era una plaza con un terreno irregular. Cuando la avioneta PAX 750XL de Air Castamandab aterrizó en este peligroso aeródromo, el tren de aterrizaje de la parte delantera del avión se desprendió. Ese accidente fue captado por una cámara. Por cierto, el viajero que filmó estas imágenes tenía planeado partir en este avión. Esto creo que fue una corazonada, pero esa persona cambió de planes. Aterrizaje en San Bartolomé Si viven en una isla, encontrar un lugar adecuado para un aeropuerto no es muy fácil. Por ejemplo, la isla caribeña de San Bartolomé es un paraíso para los veraneantes. Pero la pista de aterrizaje de la isla es muy corta, de solo unos 646 metros, y está situada perpendicularmente a la costa contra las colinas. Aterrizar en este trocito de tierra no es tan fácil, lo que convierte cada aterrizaje en un espectáculo especial. No es de extrañar que las personas quieran captar las últimas imágenes esperando cerca de los aeropuertos. Una de esas personas pudo filmar tal espectáculo. El 23 de mayo de 2009, una avioneta bimotor Piper PA-23 Aztec intentó aterrizar en San Bartolomé. El piloto intentó un tercer aterrizaje tras dos intentos fallidos y las ruedas finalmente hicieron contacto con el concreto. Sin embargo, en ese momento había pasado ya tres cuartas partes de la pista. Esto provocó una frenada de emergencia y dejó rayas negras en el concreto. Sin embargo, ni siquiera eso sirvió de ayuda y el morro del avión se precipitó al mar. Aparte de sumergirse en el agua y verse dañada su autoestima, al piloto no le sucedió nada. Por lo que quizás se le prohibió volar a la isla de San Bartolomé. ¿Qué opinan ustedes? Accidente del Bui-22 Osprey En agosto del año 2017, cerca de Raspberry Creek, en la costa este de Australia, se llevó a cabo un ejercicio de la marina a gran escala en el que participaron varios buques y aeronaves. Durante un vuelo rutinario el 5 de agosto, un B-22 Osprey, descapotable estadounidense, despegó del buque de asalto anfibio Bonhomme Richard y voló hacia el buque de transporte anfibio Green Bay. El Osprey no pudo mantener la altitud suficiente al aproximarse a la quinta pista de aterrizaje y el motor se atascó en el lateral del buque, provocando la caída de la aeronave al mar. Se llevó a cabo una operación de rescate masiva y se llegaron a rescatar a unas 23 personas. La investigación determinó que el Osprey, que había alcanzado su límite máximo de peso en vuelo, era incapaz de generar suficiente empuje para aterrizar. Esto estaba relacionado con el inestable nivel del mar alrededor del costado del buque. Aunque el déficit de empuje fue solo del 3%, pero incluso eso fue suficiente para que el Osprey perdiera el equilibrio. En otras palabras, una ola normal causó un gran accidente. Este es el último tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. Si es así, le agradeceríamos que le dieran al botón del me gusta y compártanlo en las redes sociales. Muchas gracias por ayudarnos a hacer crecer el canal. Nosotros seguiremos creando videos para todos ustedes. Así que, nos despedimos por el momento. Nos volveremos a ver pronto. Adiós.